Bueno, yo soy mamá de dos niños. Hace ya unos seis años, mi hijo más chiquito empezó el jardín de infantes y cuando volví a ir al jardín de infantes, pero esta vez como adulta y no como pequeña, me volví como a encontrar como todo este mundo de la infancia, pero desde mi adultez. Y me di cuenta que en algún punto esos mundos que se encontraban compartían y también se contraponían, chocaban. Y lo primero que me apareció fue el humor de esta situación. Yo el material lo escribí primero y cuando estaba absolutamente listo, pulido, recién ahí lo empecé a ensayar. Me empecé a dar cuenta que en esto de criar a nuestros pequeños y de la educación y de la crianza, los padres y las madres tendemos, por supuesto, a querer lo mejor para nuestros niños. Y ahí muchas veces se nos filtra lo que nosotros mismos queremos. Y no siempre es lo mejor para ellos, sino que a veces es lo mejor para nosotros. O se filtran nuestros deseos, nuestras frustraciones, aquello que no pudimos ser, que no pudimos hacer, nuestro deseo de pertenecer. Y a mí me pasó eso, como mamá me pasaba. Lo que pasa es que como somos seres adultos y sociales, eso lo limitamos y nos comportamos como hay que comportarse. Lo que yo me pregunté en esta obra es qué pasa si atravesamos esa barrera y dejamos de comportarnos como seres sociales aceptadamente, digamos. Y es lo que le pasa a los personajes de esta obra. Atraviesan la barrera de lo que socialmente está aceptado. Una vez que se armaba la situación, bueno, era ir viendo cómo contrastaban entre los personajes, a partir de ahí qué color tomaba ese personaje, el de cada uno. Fue un poco así el mecanismo de ensayo, que fue casi armar la puesta de entrada en los primeros ensayos, ir parando la obra y después dándole ya vida, movimiento, dinámica. Bueno, Jorge Dubati hace un tiempo que vino a ver la obra y nos hizo una crítica. Una de las frases que yo la tomo y que dice es que conoce la saldita roja y conocerás el mundo. Porque él decía que de alguna manera con estas cinco tipologías de los personajes representás los prototipos de una pequeña sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!